Comienza un día más Con mi mano que he viajando Desde el norte hasta tu centro Hoy pintando entre caricias Lo que muy pronto va a ser Despejar, que mágico momento que Vente a mi lado otra vez Saber que con un beso no decimos todo Despertar, que mágico momento que Vente a mi lado otra vez Saber que con un beso no decimos todo mujer La noche ya se va y empieza a rumorear El ruido de otro amanecer ¿En qué sueño andará? Preguntas de cenar El beso que te hará un ser Con mi mano que he viajando Desde el norte hasta tu centro Hoy pintando entre caricias Lo que muy pronto va a ser Despertar, que mágico momento que Vente a mi lado otra vez Saber que con un beso no decimos todo Es verdad, que mágico momento que Vente a mi lado otra vez Saber que con un beso no decimos todo mujer Despertar, que mágico momento que Vente a mi lado otra vez Saber que con un beso no decimos todo Despertar, que mágico momento que Despertar, que mágico momento que Vente a mi lado otra vez Saber que con un beso no decimos todo Es verdad, que mágico momento que Vente a mi lado otra vez Saber que con un beso no decimos todo Despertar, que mágico momento que Y si no decimos todo Es verdad, que mágico momento que Es verdad, que mágico momento que Es verdad, que mágico momento que Vente a mi lado otra vez Saber que con un beso no decimos todo Dice, que mágico momento que Vente a mi lado otra vez Gracias